Ahora vamos a hablar con Cristian Hasper, él es el subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, lo tenemos al teléfono. Cristian, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia, gracias por el llamado. Hola, por favor, a usted. Buen día, buen día. A ver, Cristian, nosotros habíamos tenido varios llamados desde distintos lugares de la ciudad reclamando los camiones y los tractores que desinfectaban cada una de las calles de los barrios de nuestra ciudad. Se lo consultamos en su momento al intendente Mariano Gairo y él nos dijo que, bueno, que estaban realizando otras tareas porque se había reforzado todo lo que tiene que ver con el acceso a los puentes, pero que en algún momento, bueno, el operativo iba a regresar. ¿Usted ya tiene todos los elementos para regresar o los vecinos tienen que seguir esperando? Sí, Alejandro, la verdad que esto fue un servicio que por allá, por el mes de terminando marzo, empezando abril, la subsecretaría se tenía que rehacer, ¿no? Dejar de juntar basura, dejar de erradicar microbasurales en su momento, terminar con el operativo puerta a puerta, cerrar los centros de transferencia y dedicarse al 100% a la desinfección. Un servicio que no conocíamos, ni nosotros que tenemos a cargo el área, ni el intendente, ni los vecinos tampoco. Pero rápidamente, bueno, fuimos copiando algunos modelos que llevaba adelante Japón, Italia, Francia, Alemania, España. No hicimos otra cosa que imitar lo que hacían ellos. Con otro equipamiento, por supuesto, en Neuquén usábamos lo que se usa en el Alto Valle, y la verdad muy agradecidos a los chacareros, donde se pusieron a disposición sus equipos de fumigación, con lo que fumigan la fruta. Lo usábamos para rociar con hipoclorito todo lo que es, primero pensando en las troncales, ¿no? Lugares más concurridos, troncales, con equipos de Vactor empezábamos por bancos, clínicas y hospitales. Así fuimos sumando lugares en su momento, que la pandemia nos decía otra cosa en ese momento. No era algo mucho más tranquilo, pero era algo paliativo, sumado al distanciamiento, el uso de barbijo, lavarse las manos, usar alcohol en gel, todas estas cosas más, este trabajo de desinfección que llevaba la municipalidad de Neuquén adelante, por orden del intendente Mariano Gaido, la verdad venía muy bien y era muy bien recibido por los vecinos, algo muy pedido. Pero bueno, a medida que fueron avanzando los días, después de haber recorrido casi 2.000 kilómetros en toda la ciudad, durante un tiempo bastante largo, el servicio se fue suspendiendo, se fue apagando, también viendo que la pandemia en Neuquén venía muy bien, los números eran muy bajos de contagio y que también los chacareros necesitaban su equipo que retornen. Los tractores no solamente enganchan una máquina pulverizadora, sino también un arado para mantener las chacras y ya prepararlas, curar las frutas, así que se devolvían esos equipos y la desinfección pasaba por ahí por otro área, por el área del medio ambiente, en los puentes, en lugares muy puntuales. Pero bueno, viendo la situación que hoy está viviendo Neuquén, el intendente Mariano Gaido, el día sábado mantuvimos una reunión con el secretario Morán, donde era necesario volver con este servicio. Como ustedes bien dicen, los vecinos reclamaban mucho este servicio y anoche comenzamos con tres equipos. Nosotros terminamos el operativo, como les decía la vez anterior, con seis equipos, más dos equipos Vactor, más dos equipos de hidrolavado, con una capacidad de 2.000 litros cada uno aproximadamente, con una capacidad de 7.500 litros cada Vactor y con eso realizábamos desinfección en toda la ciudad. Anoche empezamos nuevamente con este servicio, retomamos con este servicio nocturno, se hace de noche por una cuestión de que el vecino está la mayoría en su domicilio, digo la mayoría porque nos encontramos con movimiento. Antes podíamos recorrer toda la ciudad y no veíamos a nadie en ese horario. Anoche veíamos gente, veíamos gente en la calle, circulando en vehículos, en motos, entonces bueno, hay que tener un poco más de cuidado con el servicio, pero retomamos con Parque Industrial, con Confluencia y con San Lorenzo Norte. Por supuesto no terminamos San Lorenzo ni terminamos Confluencia, en Parque Industrial hicimos el casco viejo, hicimos el tanque, nos falta huerta, pero todos estos lugares se van a ir terminando. No se pueden terminar por la cantidad de horas que disponemos de por ahí, de los equipos, de los choferes, pensemos que los choferes algunos viajan de Vista Alegre, de Centenario para venir a manejar esos tractores y aparte bueno, tenemos que pensar que estamos en invierno y tenemos este problema, que si tiramos agua muy tarde también se congela, tenemos que tener cuidado, anoche el hidro lavado con desinfección se hizo sobre la clínica Ados, sobre el hospital, se hizo en todas las clínicas que están en el centro y también las que tenemos un poco más hacia el oeste de la ciudad, sobre Combate de San Lorenzo, San Martín, Calle Belgrano y también los bancos. Los correos también, ayer hubo un correo que tuvo cuatro cuadras de cola esperando encomiendas, así que ese lugar fue totalmente desinfectado y ese servicio sí va desde las 21 hasta las 04 de la mañana. El de hidro lavado y desinfección que es a través de un equipo daily, una hidro lavadora con un tanque 2000 litros que está montado sobre una camioneta. Bien. Cristian, me decías o nos comentabas que comenzaron ayer, ¿por qué zona? Comenzamos a las 20 horas en Parque Industrial y de forma simultánea empiezan todos los tractores, todos los tractores. Como les decía, tres el día de ayer, porque bueno, estamos esperando el día de hoy seguramente llegar a seis unidades, que eso nos da más capacidad para cubrir la ciudad y dentro de pocos días seguramente vamos a estar entre los ocho y los diez tractores, que eso nos hace la frecuencia, ¿no? Volver mucho más rápido a repetir esa pasada por el barrio completo, porque pasamos por todas las cuadras de los barrios. Parque Industrial, Confluencia y San Lorenzo Norte fue lo que hicimos. Hoy se van a repetir un poco y se van a agregar seguramente dos barrios más, o si llegan tres máquinas, tres barrios más para ir haciéndolos. Ayer apenas empezábamos con este tipo de operativo, los presidentes del barrio también se iban comunicando, Villa Cesarino ya nos llamó y nos pidió por algunas situaciones puntuales que tienen también en el barrio de contagio, así que vamos a estar trabajando, calculo que el día de mañana estaremos en Villa Cesarino también. Bien, ¿hay algún teléfono a donde comunicarse? Si hay, por ahí, calculo, qué sé yo, por ahí hay algún vecinalista que no está en contacto con el municipio, puede ser. Sí, o vecino también, o algún tipo de reclamo que uno a veces dice, bueno, me faltó mi cuadra, pensemos que es un tractor con una máquina que va enganchada y a veces no por vehículos estacionados o por algún tipo de problema no llegamos a cubrir, o también que nos puede faltar alguna cuadra. No es fácil armar la logística del recorrido de toda la ciudad, ¿no? Yo recién le decía que en el servicio anterior recorrimos casi 2.000 kilómetros, usamos 1.300 litros de hipoclorito, eso es muchísima cantidad, y armar toda esa logística no es fácil. Cada tractor recorre por noche entre 12 a 15 kilómetros, entre las 20 horas y las 0 a 1 de la mañana, esa es la cantidad de kilómetros que puede recorrer el tractor, entre 12 a 15 kilómetros. Más de eso no puede hacer, es una velocidad muy baja y también tienen la intención de ir a una velocidad baja que realmente el hipoclorito que llega pegue contra una puerta, contra una ventana, sobre una reja, una vereda, o hasta vehículos también que a veces están estacionados en la vía pública. Por supuesto que es mucho más efectivo esto que llegue directamente el producto y moje, que quede una gota durante unos cuantos minutos en el caso que tengamos el virus alojado en algún lugar. Bien. Cristian, muchísimas gracias. Disculpame, me hiciste una pregunta y me fui para otro lado. Bueno, 147, a través del 147 nos trasladan todos los reclamos que vayan a la subsecretaría, ya sean de desinfección como de limpieza también, porque la municipalidad está trabajando con erradicación de microbasurales, no con operativos puerta a puerta, pero sí erradicación de microbasurales, que le pedimos a los vecinos que no saquen vereda a lugares no permitidos, y estamos trabajando con centros de transferencia de lunes a viernes, únicamente desde las 9 de la mañana a las 14 horas. Los fines de semana no estamos trabajando, y los que están abiertos es Boer y Tronador y Nobel y Godoy. El consejo para los vecinos es que guarden sus vehículos antes de que ustedes pasen con las máquinas. Miren, un vehículo estacionado en la vía pública en el frente de uno, porque podemos encontrar la cuadra completa, hace que el producto no llegue de buena manera a tener contacto con la vivienda, que es lo que nos interesa, llegar bien a esa vereda, llegar bien a la reja, llegar bien a esa puerta. Entonces, eso es lo que hace hoy un vehículo con respecto a la desinfección. Con respecto al barrido, que es otro gran problema, muchos no respetan esos 30, 35 centímetros de distancia entre el cordón y la rueda, eso hace que el barrendero tenga que pasar por alto, hasta una cuadra completa si está llena de vehículos, porque el barrendero no se mete, no se tira cuerpo a tierra con el cepillo para sacar las hojas o la basura que haya debajo de un vehículo. Entonces, estas son cosas por ahí que uno no presta atención, pero cuando tenemos que llevar adelante el servicio, por ahí nos complica llegar de buena manera. Bien, ¿cómo nos enteramos, por ejemplo, que usted va a estar con su brigada por Valentina Sur? Así, Santiago Montórfano deja el vehículo guardado para que le llegue bien el líquido, por favor. La persona que deja el vehículo en la vereda seguramente tiene dos vehículos y no tiene opción donde guardarlo, no tiene un lugar donde guardar ese vehículo. No va a variar mucho que nosotros informemos dónde vamos a estar. ¿Y entonces qué hacemos? La hoja de ruta más o menos se va armando con dos o tres días de anticipación. Nosotros en las redes vamos anunciando dónde vamos a estar, en mi Facebook personal también, y a veces por entrevistas que nos dan ustedes vamos anunciando igual que los operativos. Los operativos por ahí se hacen de otra manera, con una notificación formal tres días antes avisándole al vecino. Esto es algo muy dinámico, muy ágil, y bueno, y también decirle a los vecinos que a veces puede estar programado, como anoche estábamos programados en confluencia para tratar de terminar todo el barrio y por una pinchadura de un neumático hoy vamos a retomar nuevamente confluencia. O también puede ser que tengamos fuertes vientos, que no sirve, el producto no llega, se vuela, se pulveriza. Estas fueron cosas que fuimos aprendiendo en el camino, porque yo me dediqué a fumigar chacras alguna vez en mi vida. Y también por lluvias también se suspende el servicio. Entonces nos pasó anteriormente que hemos estado hasta dos días sin poder salir, por fuertes vientos que no tenía sentido salir a hacer ese tipo de trabajo porque no iba a cumplir ninguna función. Cristian Jasper, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. A ustedes también, que tengan un buen día y gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Cristian Jasper, subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, ha pasado por la primera mañana.